AFMedios presenta el Videopodcast. Este martes 26 de abril, en el puerto de Manzanillo, se reforzó la vigilancia de manera considerable por la realización de la reunión de seguridad de la zona occidente del país, a la que asistieron gobernadores, titulares de Gobernación, Marina y Defensa Nacional. Luego de la reunión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dijo que las acciones y estrategias coordinadas en materia de seguridad aplicadas en las entidades federativas han dado resultados favorables y han sido y seguirán siendo apoyadas por el Gobierno de la República. La secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado, Gisela Méndez, se reunió con Gabriela Benavides Cobos, presidenta municipal de Manzanillo, para analizar los proyectos y acciones implementados en materia de movilidad, donde se destacó que en el puerto se realizarán proyectos prioritarios para la modernización del transporte. El objetivo es instaurar el sistema integrado de transporte, modernizar el sistema, pero sobre todo ayudar a los municipios en el impulso que le están dando a las políticas del no motorizado, es decir, peatones y ciclistas. El presidente del Grupo Logístico Alianza Estratégica, Arturo Villaseñor, externó su aprobación al proyecto denominado Centro Logístico de Armería, que promueve el diputado federal Virgilio Mendoza. Consideró que este desarrollo podría desahogar la gran demanda que registra el recinto fiscalizado manzanillense y agilizar el desplazamiento de las mercancías, que es una de las principales demandas portuarias en la entidad. De acuerdo al último informe del Banco Colimense de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, de enero de 2014 a enero de 2016, en que se registra su última actualización, en el estado se han registrado 1.158 casos de mujeres violentadas. Del total de casos, las estudiantes de secundaria son las que registran la mayor cantidad de agresiones con 271 casos. En tanto, 189 fueron en mujeres que estudiaban el bachillerato o el nivel técnico, 105 cursaban la primaria y 95 la licenciatura. Aunque hasta ahora no se tienen avances significativos en el proceso anunciado por el gobierno federal para retirar a las familias asentadas en zonas de riesgo, se trabaja en encontrar esquemas para cambiar su ubicación. Dio a conocer Jaime Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al afirmar que por ahora se realiza un proceso para detectar la cantidad y ubicación de estas personas. Miguel Ángel Pérez, presidente de la Federación Colima USA, dio a conocer que los migrantes colimenses radicados en la Unión Americana enviaron durante el 2015 más de 215 millones de pesos a sus familiares. Estimó que este año pudiera ser más debido a la disparidad cada vez más aguda entre el dólar y el peso. Uno de los programas que se apoyan con recursos que envían también los migrantes es el denominado 3x1, que se desarrollan especialmente en poblados rurales, siendo los municipios más beneficiados Tecomán, Minatitlán, Colima, Manzanillo y Armería. Tres de cada diez niños de 0 a 12 años que viven en el estado de Colima son pobres, informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Colima, Carlos Cruz Mendoza, con datos del Sistema de Focalización para el Desarrollo, en tanto que a nivel nacional, datos de la UNICEF y el CONEVAL señalan que el 53% de los niños entre 0 y 17 años se encuentran en esta situación de pobreza, es decir, uno de cada dos niños en México son pobres. Casi el doble que la cifra estatal. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.